hola y bienvenido a este tu canal santaz mi nombre es rafa hoy te mostraré cómo crear tu ejecutable para android usando unity de una manera rápida y sencilla cuando te descargas tu versión de unity deberás instalar el módulo de android ya que necesitas tener estos tres archivos descargados comencemos abriendo unity con el juego que quieres que se ejecute en android si no lo creaste de inicio para android ahora lo podrás hacer yendo a archivo build and running y marcar sobre android y a continuación marca swiss platform y unity cambiará a esta plataforma ahora en edit busca preferencias y abre para comprobar que tienes los enlaces de android que se crearon cuando descargaste unity con estos tres activos cuando compruebes que todo está correcto ve a archivos y abre build and running y pon todas las escenas de tu juego que quieras que se ejecuten en android yo he añadido las escenas de mi juego elis para continuar de editar project setting y abre playa donde deberás poner al comienzo de todo el nombre de una compañía el nombre de tu juego y la versión de éste si tienes alguna imagen para el icono o el cursor puedes poner pero no es obligatorio ponerlo en resolución y presentación marca las casillas de cómo quieres que se vea el juego en tu móvil en la imagen de bienvenida puedes cambiar las diferentes opciones que tienes y en los logos de introducción que por defecto viene con el de unity podrás ampliarlo con el signo más y podrás establecer su orden de salida para comprobar cómo puede quedar todo pulsa vista previa para ver cómo queda la presentación ahora vas a formato de comprensión de texturas donde deberás marcar a r 64 de la textura objetivo y dejar sólo eso en los scripts de compilación deja todo como está una vez que se ha preparado todo abre en archivos el build setting presiona build y se abrirá una carpeta para que pongas en ella el nombre del juego que deseas para este archivo al cabo de varios minutos dependiendo de los megas o gigas que tengas finalizará el ejecutado y una vez que lo tengas finalizado puedes descargarlo en tu móvil como he hecho yo y comprobar que todo funciona correctamente como tú lo has desarrollado ahora sin nada más que deciros muchas gracias por ver el vídeo espero que esto te haya ayudado y nos vemos en el próximo un saludo